¿Tiene que decirle pito? Ah, sí. Anoche ya hizo mucho pito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Rubén? ¿Cómo andan todos? Bueno, estamos acá directo desde Innova. Y así como vieron en el material, estamos acá porque vamos a hacer un pequeño desafío de la crioterapia. Como ya vieron, tienen muchísimos beneficios. Estamos acá con Gabriela. Ella es kinesióloga. Ella es fisioterapeuta. Y por supuesto, ¿quién va a estar haciendo ese desafío? Que no sabemos todavía porque todavía yo sinceramente no le pregunté. En nuestro querido Ale Roy. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Todo bien? Bien, Pituya mentalizado. Todo es psicológico, dicen. Vamos a ver, vamos a confirmar ahora. Ojo, es que nada está dicho todavía. Puede ser que Ale entre como que no entre. Pero nosotros acá le estamos diciendo, Ale, para que entre, para que se meta. Mira lo que es esto. Papá, yo te voy a hacer mi parte. Acá yo estoy metiendo mi mano. ¿Cuánto tiempo aguantaste tú? Ya está ahí, ya está muy bien. Muchas gracias. Aparte, el vino con neofrenes. Cuatro segundos y me quema la mano, ¿eh? Pero vamos a ver si nuestro querido Ale logra meterse ahí para hacer el desafío, ¿eh? Bueno, esta agua, el agua, el agua, el agua de la crioterapia, más o menos, vos sabés, Gaby, ¿a cuántos grados está? ¿A cuántos? Cinco, y tiene muchos, sí, tiene muchos beneficios que serían en reducir la inflamación, reducir el estrés. Ok, reducir el estrés, también reduce la ansiedad y mejorar el rendimiento físico. Bueno, menos cinco grados está el agua, chicos, ¿eh? Menos cinco grados. Imagínate si cuando entras de repente en la piscina o en el mar, decís, ¿qué fría está el agua? Bueno, esto es el polo norte, papá, esto es la Antártida, olvídate, está fría el agua, ¿eh? Yo, mira, hasta acá puedo y ya basta, y ya saqué, porque Ale, te escucho, te escucho, Sanita. Pitu, quiero saber si sirve la crioterapia si llevas esa, ese neofrenes que al final no te penetra el frío, ¿para qué? Entonces te vas a meter ahí. Sin remeas tiene que ser. Para, bueno, para mí esto ya es profundo, luego ya te cuento, por eso ya tengo mi tablita, ¿eh? Así que ya vengo con mi tablita por cualquier cosa. Pero acá el que va a hacer el desafío es nuestro querido Ale, muchísimos famosos están haciendo... No se mete, al final se mete Pitu. Según me dijeron, están ahí empujándose a ver quién se mete a agua. Y se mete Pitu con la salita. Bueno, Ale, Pitu, ¿cómo está la cosa? ¿Iban a hacer o no la crioterapia? Porque tenemos ganas de ver cómo funciona eso. Mira cómo se ríe, es que tiene más peligro que una caja de bombas, Pitu, ¿eh? Te la creíste, ¿eh? ¡Qué cosa, P! Bueno. ¡Vendemoto! Eres un vendemoto. Atención, atención, Dani, Rubén, Gaby, Sani, Daniel Españolísimo. Ya estamos acá porque en realidad, más que nada, es un desafío en realidad lo que va a hacer Ale, si bien le va a hacer muy bien a la salud, como ya vimos en el material, acá nuestra señorita Gaby, nuestra kinesióloga y fisioterapeuta, le va a mostrar cómo ingresar porque tenés que hacer una especie de, tenés que aclimatar el cuerpo. ¿Le vas a dar las indicaciones a nuestro querido Ale? Si me hay que ingresar las primeras piernas. Ya, me voy a meter y después, vos metes. Ahí está. Ahí está. Voy a ir ingresando. Voy a ir ingresando. Mira cómo ella maneja la técnica. Está muy frío. Te puedes meter hasta acá. Ok. Hasta ahí. Ah, o sea... Bueno, y mete. Está muy rica. Ale, mete. Ale, mete. Ahí está la propia. Claro. A mí me encanta la broma. Está muy fría. Tiene voz anillada. Vamos a poner un cronómetro de 20 minutos, ¿te parece? No. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gaby, súper. Esa es la forma correcta. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a ayudarla a ella a salir. Ay, qué fría que está, Dios mío. Ya tengo fría que casi me caí en Parana. Espera. Bueno. Espera. Cuidado que acá está. Con cuidado, Ale. Bueno, pantalla. Compañero, ahí está. Bueno, ¿cómo era? ¿Así? De cabeza ya no hace. Bueno, atención. Entra Ale, señoras y señores. Entra. Cronómetro, por favor, porque Ale va a estar tres minutos. Cronómetro en pantalla, por favor. Y ya ingresa nuestro querido Ale. Fuerza, Ale, papá. Listo. Tengo que aguantar la respiración. No hace falta. Bueno, despacito. Aguantá, que dale, aguantá. O sea, es que la primera pisada es como que agradable. Sí. Ahora meto el segundo. Y bien. De a poquito voy entrando. Y ya cambia la situación, señores. Ay, ya, ya. Acá ya no sé más si ya tanto gusto, ¿eh? Cuando llegas a la pintura. Y es como... Ahora me voy a sentar bien. Suerte, Goy. Y a poquito. Sí. El pecho. Los pezones ya están todos duros ahora mismo. Puedes meter tu manito también. Meto las manos. Seguí hablando. Seguí hablando. Vos sabes que me parece que hasta la respiración como que te va cambiando, Pito, al toque. Porque querés respirar como que más pequeño, más chiquitito. Mete hasta el cuero. Y ahí voy. Ale, vos dijiste que tenías una lesión en el hombro. Correcto. Yo tenía una lesión acá en el hombro y entró y todo bien. Todo bien. Mete el hombro. La voz nomás lo que... Ahora, Ale, ¿se aguanta ahora o...? Se aguanta. Yo había escuchado que esos primeros 30 segundos a un minuto como que son los más incómodos. Y que después ya llega un momento donde ya no molesta. Pero ahora mismo se siente como que quema un poco la piel también. Quema un poquito. Así mismo. Y se sienten los brazos. Las piernas ya no porque entraron primero me parece que. Pero en los brazos se siente de repente en las extremidades superiores y ese tipo de cosas. Yo me pongo de repente en cuclillas. Sí. Y ahí voy entrando hasta acá y ya voy sintiendo todo. Ahora como que ya está más aclimatado. Sí. Y vos sabes que me toco la piel y es como que la sensibilidad está mucho menor parece que. Me toco las piernas con las manos y ¡guau! Es como que no siento tanto. ¡1,50! ¡Vamos bien! ¡1,50! Bueno, ¿ahora qué está ocurriendo exactamente con el cuerpo de Ale? Ale, ¿qué está sintiendo ahora mismo? Se siente como que quema un poco y las extremidades tal vez hasta parece que duele un chiquitito. Se están adormeciendo porque vas en el momento de relajar tus momentos físicos, ¿verdad? Y también sus beneficios que son reducir el estrés, también te mejora el rendimiento físico, tanto como para volver a que puedas usar, para que después puedas volver a entrenar así súper bien. Bueno, Rubén, Sani, Dani, Gaby, ¿quieren preguntarle algo a Ale? Preguntarle a Ale, sí, en algún momento. ¿Le quieren preguntar algo a Ale? Sí, si él ya hizo esto o es la primera vez que está haciendo, porque la verdad que estamos viendo que tiene mucho dominio la crioterapia. Sí, yo te dije, mira, a mí pues ya no me es joven más, ¿verdad? Pregúntan si es la primera vez que está haciendo la crioterapia. Primera, primerísima vez, una sensación que nunca antes conocí y yo quiero saber cuánto tiempo, ya pasaron seis minutos. ¿Qué da? ¿Qué da cuarenta y siete? Rubén, ¿vos querías preguntar algo? No, el cinco minutos tiene que quedarse. ¿Cinco minutos no le da? Los primeros treinta minutos son los docentes. A ti dice Rubén que pasó el cronómetro de tres, Rubén pidió cinco minutos. ¡Ay, hijo de pionero! Y yo pensé que ya fueron diez minutos ahora. A mí me da la impresión de que, no sé, pasó cuánto, media hora. ¿Me pueden poner la música de Titanic? Es mucho pedir. Porque quiero hacer una escena. Espera, Jack, 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 no te vayas. Hay espacio, hay espacio en la puerta, papá. No, Jack, no te vayas. Te dejamos un hueco. O sea, y con el tiempo. Recuérdate de mí. Pitu, con el tiempo descubriendo. Ale, voy a estar totalmente aclimatado. Vos sabés que sí. Ahora como que ella empezó a no molestar más tanto, ¿verdad? Metí ahora un poquitito el cuello. Y siento el cuello. Me da ganas como que de ponerme en posición fetal. Lo más chiquitito posible. Por el frío posiblemente. Entonces, siento que mientras menos me muevo acá, menos molesta. Estoy como que más aclimatado, más tranquilo. Tres minutos salí nomás. Después no va. No te vas a ver entero. Bueno, después de, una vez que Ale salga, ¿qué es lo que tiene que hacer, Gaby? Y puede volver a aplicarle un poquito de calor. ¿Eh? Para que pueda relajar más sus músculos después de la crío. Ah, ok. O sea, tipo se mueve con una toalla, camina un poquito. Sí, sí. Para entrar en calor, para meterse al calor también. Vos sabés que... Un cafecito, ahí como están diciendo. Le puede abrazar, Pitu. Bueno, ¿cuánto tiempo es recomendable hacer la primera vez? Cinco minutos normalmente a diez minutos. De cinco a diez minutos, entonces es la primera vez. ¿Quieren preguntarle algo más a Ale o a Gaby? No, y busca la tapa y cerrala ahí. Bueno, Gaby, te cuento algo, pero no Gaby fisioterapeuta. Gaby, Gaby Sosa. ¿Te acordás que vos me estabas preguntando el tema, lo que era frío, caliente, frío, caliente? Sí. Cuando hay una inflamación, es agua fría. Cuando hay una inflamación, cuando tenés un golpe, que se te hincha, por ejemplo, el pie, el tobillo, es agua fría. Ahora, si de repente vos estás tensionada, tenés un dolor en el hombro, un dolor muscular, te duele un poco la cintura, estás tensionada, entonces es agua caliente, porque eso relaja. Agua fría es para desinflamar. Buenísimo. Y así, en este caso, por ejemplo, de cinco a diez minutos, que es la primera vez. Ale, ¿cómo te sentís? Vos sabés que ya no siento el calor que hacía afuera. Hace rato, como había sol, se sentía en la cabeza el calor, pero ahora ya todo está concentrado en el frío que se siente en toda la parte baja del cuerpo. Escuché un pitu por ahí, ¿quién me quiere preguntar algo? Yo, Gaby, te habla, ya le están haciendo un método de tortura nomás, Ale, porque hace rato ya pasó los tres minutos, ya está llegando a los cinco, ya puede salir nomás el compañero a ponerse calentito. No, déjalo, déjalo, que le gustó. Gaby dice que quiere que te quede cinco minutos más. Gaby Sosa. Vení, vení, Gaby. Ahora me está diciendo que se quede. ¿Y tú qué mentira? Capaz con aguante moral, con apoyo moral tuyo, si te venís y te venís al lado también, ahí vamos a aguantar. No, mentira, estaba diciendo que ya pasaste la barrera a los cinco minutos. Adelante, nuestro querido Ale. Fue el aplauso para Ale, che, ¿eh? Dejáte de hinchar. Pitu, ahora te toca a vos, Pitu. ¿Cómo se siente doblar ahora las manos? Ahora vuelvo, ¿cómo queda sentir? Me siento un cosquilleo. Voy a buscarle una lupa. Sí, un hormigueo, ciertamente. Pero se siente bien, estoy feliz porque ya pasó el tiempo. Qué capo, Ale, sinceramente hablando. Vamos a llevarla a salir. Ahora, Pitu. Vamos a llevarla a salir a Ale. Ay, no, bueno, quiero que te rebale, papacho, que está todo... Ahí está, despacito, nomás, Ale. Qué grande es nuestro Ale, papá, ¿eh? Parece un espartano. Mira lo que es. Déjate, yo me tengo que ir. Yo veo así, me toqué al gimnasio. Esto es un desastre. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias, Ainhoa, también. La verdad que estuvo espectacular el enlace. Así que, bueno, te agradecemos un montón. Yo le doy las gracias a ustedes por este espacio. También quiero recalcar que somos un espacio de rehabilitación, un centro de rehabilitación, que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Ah, qué bueno. Les esperamos. Gracias. Bueno, Ale, un genio, papá. Gracias, Pitu. Estoy listo para ponerme la toalla y secarme y tomar mi cafecito ahora. Qué bueno. Bueno, nos vamos con ustedes, Rubén, Sani, Gaby. ¿Quién? ¿Y vos, Pitu, papá? No, pero yo tengo que hacer celular. ¡Ay! ¿Algo me pasó? ¡Pitu! Pitu, 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 dale, Pitu. Venga, Pitu. Dale ese caballudo, pues. Dale, Pitu. Dale, Pitu. ¿Cómo ni va a hacer esto, Pitu? Pitu, Pitu, para entrar, ahora va a relatar lo que va viviendo. Así que vamos a ver. Dale, Pitu. Este te puede permitir irte a jugar un ponado. A ver, dale, mamá. Este es su casting. ¿Cómo se siente eso? No voy a aguantar esto. Vamos. Bien, Pitu, te tenemos fe. Te tenemos fe. No voy a aguantar esto. Es imposible. Venga, baja la piscina. No, por favor, te pido, Dios mío, basta. Ya está. No, no, basta. No, no puedo. No, basta. Corte, corte, corte. Basta, lo puedo. Hijo de... No, no. ¿Viste lo que es? Por tu padre, no estábuna. No, no, no puedo más. No puedo, compañeros. No puedo sostener el micrófono. Dani, salí y digo, no sé qué estás cocinando, papá. Dios, no, imposible, yo no puedo. Qué difícil sostener el micrófono. Ale, papá, ¿no puede tener el micrófono? No, Ale le va a dar ahí. Trae el café, señores. No quiero ni poner mis pies para... Qué belleza, ¿sabes qué maravilla? No, que va por el vídeo, así me va a quedar. Déjate nomás. Te le voy a salir. No te olvides. Cisionero.